Este día no puede ser más extraño ¡Aaah! ¡Aquí vamos! ¡Aaah! ¿Pero qué, viejo? ¡Esto es terrible! Lo sé, ¿verdad? ¿En serio? ¿Mi futuro yo usando sandalias? ¡Tenías planeado robarme a Carvin! ¡Se suponía que era Carvin! ¡No Carvin! ¡Como mujer es destructor de hogares! Parece que no me detuve con las mujeres ¡Aaah! De acuerdo, creí que yo era el que tenía los pantalones en la relación ¡¿Qué está pasando?! Este problema tiene el nombre de Sara escrito por todos lados ¿Cómo lo sabes? Sara Echa un vistazo a lo que sucedió cuando escribiste en él ¡Oh, espera, espera! Soy una otaku La luz podría matarme ¡Es como un comercial de desodorante para hombres! ¡Ay, no puede ser! Así que cuando escribo algo, se convierte en realidad en la vida ¡Disculpen un segundo! Tienes que arreglarlo, ¿qué? ¡Bien! ¡Oh, es probable que deba destruir todo por completo! ¿Estás bien? ¡Ah, oigan, estoy vivo y sufro un dolor terrible! Ok, bien La única solución es reescribir todo hasta la normalidad Lo siento, esto se mueve muy rápido para mí ¡Ah! Lo siento, esto se mueve muy rápido para mí ¡El malo está fuera de control! ¡Ah! Gracias por ver el video.